A las exposiciones de las y los compañeros, si quieren mientras se recogen yo puedo tal vez comentar algunas y preguntar algunas cosas, interlocutar un poco con la mesa, eso no se ve bien pero bueno lo haremos, nuestro trabajo acá es desmoderar también. Bueno comienzo con Silvia y con Daniel, es como una inquietud para los dos, yo les preguntaría que lugar tiene lo queer en el trabajo o la investigación que hacen los docentes y la gente que investiga en educación, que papel tiene en la agenda investigativa según lo que ustedes han visto, siendo estados de la cuestión, dialogando con otra gente que trabaja en torno al tema educativo, como primera inquietud. Sí, mi impresión no es tan optimista, pero quisiera escuchar a gente que sí se ha adentrado en estados de la cuestión de manera más rigurosa que yo en eso. La segunda inquietud, tal vez para Silvia. Yo me preguntaba cuando escuchaba tu exposición, si ellos identificaban en algún momento esos significantes dentro de las narrativas institucionales en torno a la diversidad sexual y también si identificaban códigos que desde la institución misma suponen imposiciones y lógicas de exclusión directas hacia ellos y cuál era el peso en la construcción de su yo, digamos, tal cual estabas describiendo. A Daniel pues un montón, pero solamente quisiera preguntarle dos en específico. Yo te preguntaría, Daniel, ¿qué papel juega el capacitismo en el sistema educativo nuestro y en el imaginario de nuestros educadores? Y en segunda instancia, si este término, el término de capacitismo, lo ves en diálogo en relación con esa noción fucoltiana también de biopolítica, y si has pensado en tu horizonte de investigaciones, elaborar en torno a esto, a la relación entre biopolítica, educación y capacitismo. Yo me aplico al policía interno, me censuro porque hay que escuchar otras voces y otras preguntas. Bien, voy a hacerme cargo las dos preguntas que hace Luis, Luis Gómez. Yo creo que todos los movimientos y las reflexiones y las condiciones teóricas que hacen las minorías, como se han tildado hegemónicamente minorías, pero no son las minorías, pero sí los grupos desvalorizados e invisibilizados han sido el gran aporte a la teoría en torno a todos los fenómenos sociales. Y yo creo que ese es el gran valor. Y específicamente desde la mirada de la sexualidad como una construcción social y cultural, la teoría CARE, también hay un movimiento de pedagogía CARE, lo que busca es deconstruir, como diría Derrida, los códigos presentes. Lo que se intenta es que el acontecer educativo no cierre las puertas a la innovación que implica los recién llegados a este mundo, usando los términos de Hannah Arendt. Un recién llegado da la posibilidad de que el mundo se renueve. Lo que enfatiza la teoría CARE, la teoría, a lo mejor esta, todas estas teorías que abogan por criticar y deconstruir todo lo que ya está, de fracturarlo, es eso, de que el devenir humano es tan variable. Hay una pluralidad de seres humanos que no podemos restringirlo a un modelo y desnaturalizar todo el código que está establecido en la escuela. La sexualidad, por ejemplo, en Chile, los programas de sexualidad se empieza a desarrollar en secundaria, surgiendo del supuesto de que recién en secundaria, a los 15 años, el ser humano experimenta la sexualidad, siendo que la sexualidad es una construcción cultural que ya está, desde que el bebé está en el vientre de su madre. El cuerpo, el cómo tú vivencias el cuerpo, también es un asunto cultural y social. No es que yo, como vivencia, mi cuerpo es algo natural. Mis zonas erógenas, mi erotismo, todo el placer está construido en forma social y cultural. Entonces, las teorías CARE, la teoría de los diálogos de saberes, la teoría de la modernidad, colonialidad, que está muy presente en América Latina, los estudios de subalternidad, el asunto de las teorías de sabotaje, todas esas nos ayudan a ir abriendo posibilidad en los discursos pedagógicos, de abrir puertas, de abrir interrogantes y salir un poco de esto que hablaba anteriormente el expositor en la mañana, de esta cosa de anestesia, de estar dormilado, de pedagogías dominantes que están dormidas y que iban a ser humanos, a tener un trayecto vital en que no le pasa nada, en que se informa, está muy informado, pero no le pasa nada, no tiene experiencia, no tiene vivencia. Yo creo que en eso hay que rescatar todas estas teorías porque ya nos dan, nos dice, aquí hay ruido, aquí por favor vaya por esta fractura para que la estructura la vamos corroyendo y vamos cambiándola. Yo creo que ese es el gran potencial de esto. Y en torno a los significados, en la escuela, desde que yo le pido a la niña que use una falda con pliegues y al niño le digo que use pantalones, estoy generando un código de cómo debe vivir su sexualidad y de cómo debe construir su noción de género. Entonces, los participantes de esto, ellos señalaban que la forma en que tenían que moverse, el asunto de educación física para ellos era terrible. La formación para nosotros es tan rutinaria y tan natural, fila de niños, fila de niñas. Pero el ser humano que no estaba adcrito ni a esta identificación ni a la otra identificación quedaba ahí, no había alternativas porque nosotros establecemos códigos muy polarizados, de binomio, nuestro pensamiento occidental muy de binomio. Entonces, ellos en cada rutina que nosotros vemos tan natural en la escuela, va estableciendo un código que a ellos los excluye, a ellos les hace sentir que no están siendo valorados en lo que están sintiendo y viviendo. Y creo, y recuerden que los mayores grados de suicidio se dan en las personas que tienen una identificación afectiva o sexual distinta a la normada, a la dominante. Entonces, creo que sumamente hay que atender a las rutinas escolares, hay que atender al discurso del docente dentro del aula y romper un poco este binomio que no es un asunto natural. Y aquí también hay un gran peso todo esto en la religión. La religión aquí ha instalado, especialmente en América Latina, un código que ha impedido que el ser humano se exponga en su pluralidad y en su singularidad. Y que tenga a su mano distintas identificaciones, que con el devenir va dejándola describiéndose a otras. No es una identidad fija, usando a Braidotti, me gusta mucho más Rosy Braidotti, una identidad nómade. Él va mutando. Pero en las escuelas no le damos esa posibilidad a los seres humanos, a los recién llegados. Y le quitamos la posibilidad de ese recién llegado de renovar el mundo. Eso sería como la... Bueno, en realidad llegué como a la mitad de mi exposición, pero entonces posiblemente ahí se me quedaron varios puntos. Digamos, el punto interesante de la noción de capacitismo, quizás si pasé muy rápido por ahí, es que el capacitismo se constituye como una apuesta por la deconstrucción de la noción de normalidad en torno al cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, asumimos como una realidad tangible que existe la discapacidad, pero no, digamos, no hacemos un ejercicio reflexivo de que exista el capacitismo corporal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que asumimos como natural que ciertas corporalidades sean de una forma y otras no. Esto, por ejemplo, ese mismo ejercicio de reinversión de códigos, es lo que se podría ver con la crítica que hacen los estudios sobre la cissexualidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, asumimos que existe como una realidad tangible, un ser anormal que es el transexual, o el travesti o el transgénero. Pero, reflexivamente, no hay una postura crítica sobre la asumción de ese género asignado con el cual vivimos muchas personas. Es decir, el género biológico asignado y al cual asumimos como realidad tangible. Entonces, yo creo que el potencial del capacitismo es precisamente un ejercicio constructivo sobre la noción de normalidad con la cual diariamente construimos el mundo. Es decir, el mundo es en sí un mundo capacitista, es en sí un mundo heteronormativo y un mundo, ¿qué dije?, cissexual. Es decir, donde la identidad de género corresponde casi que axiomáticamente con la biología, los roles de género están concomitantemente asignados según esa inscripción de género. Y entonces, yo diría que sí, efectivamente, es un, yo lo llamaría como una suerte de lógica kamikaze, digamos, como de lo queer, tendría la intención precisamente de no querer cooptarse. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una política queer que se acomode un poco al discurso institucional sería una, ya no sería una política queer. Sería, digamos, por eso, digamos, lo creepy, lo queer es bastante alérgico, por ejemplo, a las lógicas o enejeístas, ¿verdad? De, yo trabajé con un ONG y sé lo que se trata, digamos, y muchas de sus labores lo hablan en muchos sentidos, sin duda, pero tenemos que preguntarnos en qué medida, incluso en la universidad, lo que hace es acomodarse al sistema. Lo queer busca, precisamente, desacomodar el sistema. Por eso es que yo diría que sí, es como una suerte de kamikaze que entra y explota, digamos, va con todo el cuerpo. Y la otra pregunta que me hacen es, ¿desde qué enfoque podríamos hacer una propuesta sobre la educación y Vygotsky, si en Costa Rica todavía domina un Estado confesional? Yo creo que aquí el punto, precisamente, es que, digamos, las políticas queer nacen, precisamente en ambientes bastante conservadores, políticas de derecha, políticas religiosas, las que ustedes quieran. Digamos que el potencial subversivo ahí tiene más sentido, ¿verdad? Aquí tiene mucho más sentido, por ejemplo, hace poco leía una noticia muy interesante de un chico que iba en Brasil, iba a la escuela y le gustaba ponerse un vestido, era como lo que, ya, a él le gustaba. Y una forma que me pareció muy interesante del papá del chico, de hacer como una respuesta queer, digamos, en ese sentido fue que el papá empezó a vestirse a vestirse con el vestido. Entonces, el referente simbólico que tenía el chico, es mi papá, mi papá lo hace, digamos, mi mundo se vuelve inteligible, mis posibilidades, digamos, de ser en el mundo ya no son, digamos, pecaminosas. Explico, lo queer, y yo creo que en esto tendría, digamos, un punto de encuentro con Vygotsky, habría, digamos, una lectura del contexto total, digamos, es decir, habría como que repensarse los, digamos, los puntos o los estamentos con los cuales se construye esa realidad y en lo que apuntaría a lo queer precisamente sería a socavar, digamos, las bases o intentarlo al menos, ¿verdad?, que sostienen ese andamio negativo. Bueno, aquí tengo dos preguntas. Dice así, ¿cómo pensar en la totalidad o dialogar con ella cuando la totalidad toda no puede ser comprendida desde un solo lenguaje en un planeta tan diverso como el nuestro? ¿Están las visiones del tercer mundo comprendidas en esta lectura de totalidad? Ahora, a alguien no le caí bien yo. Este, vamos a tratar de interpretar eso. El todo, bueno, la visión de Vygotsky nos habla de la unidad de lo diverso. Es una forma de presentarlo, de darle unidad. Yo me pongo los antiguos teóricos de Vygotsky, ¿verdad? Y ya eso representa mi totalidad en un problema. Si me pongo los antiguos piagetianos, eso me va a dar una otra totalidad. O sea, diversidad hay. Muchas formas de entrarle a eso. Ahora, estamos pensando en... Lo estamos entrando en esta propuesta. O sea, estamos, por lo menos David Vygotsky, estamos hablando de lenguaje artificial, lenguaje científico, ¿verdad? ¿Cómo mejorar la enseñanza de ese tipo de lenguaje? No sé si se podrá aplicar a otras visiones del mundo con otras culturas. Supongo que sí se puede aplicar, pero, bueno, eso cometido yo no lo estoy haciendo. O sea, yo estoy en esto, ¿verdad? Estamos hablando de lenguaje científico para profesiones, ¿verdad? Pero sí, digamos, depende de la teoría que usted se ponga. El antiojo, así cambia la totalidad y así cambia la diversidad. En ese relativismo estamos. No sé. Cuando tengamos una teoría única, que no creo, por ahí espero haber respondido de alguna forma. Después me dicen, ¿cómo llevar esa simpleza de la estadística al aula? Bueno, entonces pareció que sí era simple la estadística. Después de todo. De nuevo, ellos tienen algo que sí que se llama como, no es estrategia de aprendizaje, son varios modelitos que tienen como, ellos lo llaman tipo 1, 2, 3 y 4. En el tipo 3 y 4 usan este tipo de esencia, ¿verdad? El mejorcito, el más óptimo sería el tipo 4. Se diferencia del 3 en que la idea es que el estudiante en las propias actividades de aprendizaje llegue a construir por él mismo la esencia. En cambio, en el tipo 3, que sería más fácil, es darle la esencia y después ya que la busque en los casos particulares, o en el concepto particular que está trabajando. Pero en uno u otro la idea es jugar, bueno, buscar la esencia primero. Y después partir a las actividades de aprendizaje y hacer como triadas la esencia del concepto particular y los casos particulares que explica ese concepto. Y crear eso para que se vaya apropiando de ella. Por ahí va la cosa. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Alguna otra intervención? No tenemos. Bueno. De parte mía, como moderador colado y la organización, quisiéramos darles un reconocimiento a las y los compañeros. Silvia, Daniel, Luis Ángel, Roy ya había sido nominado en la mañana, entonces ya tiene. Y además tenemos unos regalitos aquí escondidos. Uno es la totalidad y esas cosas. No, estoy molestando, Roy. ¿Verdad? ¿Podemos darle el de Roy? No, pero falta el de Roy. Ok, ok. Gracias. Gracias. Vamos al café. Gracias. Gracias.